Como son breves, voy a leer también dos veces. Amo al hombre bajo la oscuridad de la luna y el canto del brillo que arrulla nuestro encuentro. Amo al hombre bajo la oscuridad de la luna y el canto del brillo que arrulla nuestro encuentro. Amo al hombre bajo la oscuridad de la luna y el canto del brillo que arrulla nuestro encuentro. Ah, perdón, no le tengo título. Palmera de largas hojas acaricia las estrellas. Palmera de largas hojas acaricia las estrellas. Muchas gracias. No alces brazo en guerra de años, ni vienes con los años de luchar cualquier guerra. El tiempo ataca como una enfermedad y consume como guerra. Como estatua de barro, con el agua y los días, refabrícate. Une tu pasado destemplado al constante presente que no merma. Guarda tus rabias, desquítalas con tus sábanas. Y si es puro lo que cargas, que la piel de tu amada padezca tus ganas. Ama a quien has amado, mas ahora por ausencia que he pasado. Sueña mil veces las preguntas pendientes. Muérdete cada uno de los años. Haz vieja tu experiencia y a tus ojos jóvenes sabios. De tus manos espejo para mirar con los labios. Graba como una imagen de cuadro la voz de una diosa a tu oído. Camina siempre, seguro, aunque no sepas por dónde pisar. Lávate el alma con vida y el rostro del mar. Ahógate, quémate, entiérrate. Disfruta cualquier mal y padece cualquier bien. Que esperes nada te sorprende y aún lo hermoso te siga aterrando. Ríe cuanto puedas y llora por igual. Que no sepas si tus lágrimas sufren. Cuídate del mal como del éxito. Entrégate al deseo sin querer evitar que el día te perdone tu pecado nocturno. Desentierra algún romance y revuelve tus entrañas con lo que eres. Ensuciate los zapatos del recuerdo. Haz todo cuanto quieras y lo que no quieras también. Quíjate, grita. Déjate romper el alma. Envejece el dolor. Fúmate dos cigarros y comienza a morir con ganas de volver a empezar tu vida. Queremos invitar a dos compañeros que hacen parte de la fundación. Ellos tienen los poemas y pues uno. Entonces nos gustaría invitar a John, por favor. John Aylusa es uno de los compañeros que participa en los talleres. Gracias. Gracias.